Hola amigos de YouTube, dando continuidad a la exploración que le estamos haciendo a esta plataforma que nos permite gestionar nuestras plantillas, nuestras inspecciones, pero también nos permite gestionar las capacitaciones. Nos hemos enfocado mucho en lo fuerte de la plataforma que es gestionar las inspecciones, pero también recordemos que tiene una gran variedad de material ya de capacitaciones construidas que podemos utilizar para divulgar y también lo que vamos a ver en este video es como por medio de esta plataforma que utiliza la inteligencia artificial con solo registrar un título de la capacitación que usted quiera, la inteligencia artificial le fabrica como tal toda la capacitación, le sale incluso un cuestionario o una evaluación para que la persona que la recibió la responda y a lo último le sale un diploma a la persona que hizo esa capacitación. Vamos a mirar cómo se hace. Listo, bueno estamos aquí en el home principal de la plataforma, los que no han visto cómo es como tal el recorrido por todos los botones que se han hecho, o sea yo he hecho un video donde he hecho un recorrido por todos los botones, los invito a que vean ese video y lo que hoy nos vamos a ver es este botoncito que dice formación. Este botoncito al oprimirlo nos salen dos opciones, uno que es aprender, que aquí si le damos, si le vamos a oprimir van a aprender, van a salir cualquier cantidad de capacitaciones ya realizadas en videos, en formato de presentación en PowerPoint, cualquier cantidad, millones y millones de capacitaciones no las va a encontrar ahí. O también nos permite oprimir este botón que es gestionar, es decir crear nuestra propia capacitación con la ayuda de la inteligencia artificial. Entonces vamos a oprimir ese botón, listo, entonces aquí la plataforma empieza a cargar y aquí pues ya hay algunas capacitaciones creadas y aquí oprimen ustedes este botón, crear. ¿Qué nos permite? Nos permite crear una capacitación, una formación utilizando la inteligencia artificial o también nos permite crear una capacitación con base a una presentación en PowerPoint. Entonces vamos a crear una con la inteligencia artificial. Vamos a ver, le oprimimos ahí y vamos a escribir un título. ¿Qué título quiere que tengamos? Entonces para mañana capacitación en riesgo eléctrico o capacitación en riesgo biológico, en riesgo mecánico, lo que sea. Entonces vamos a escribir aquí capacitación, capacitación en riesgo eléctrico o coloquemos aquí capacitación en riesgo mecánico, amputaciones, 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 y le oprimimos acá generar. Él comienza automáticamente con base en ese título. Ahí yo le registro un título muy simple, pero ustedes le pueden registrar un título un poquito más específico porque con base en lo que usted le escriba, él comienza a estructurar. Él ya está estructurando, vea que aquí ya va en un 35% y aquí en esta partecita de acá va escribiendo lo que ya está estructurando. Mire que ya la capacitación sale con imágenes, sale introducción de la capacitación en riesgo mecánico enfocada en amputaciones, introducción, riesgo mecánico, identificación de riesgo mecánico. Él ya está gestionando en cuestión de segundos, en cuestión de, bueno, minutos, la estructuración de la capacitación. Listo, ya la hizo, ya la hizo, vea, ya la hizo. Usted simplemente aquí lo puede publicar, usted puede publicar esa capacitación que ya elaboró la plataforma. Inclusive aquí le puede generar un link para que usted lo comparta, ¿sí? Aquí le dan ex, siguiente, y lo publica este curso, ¿está bien? Y aquí le puede generar un link, vea, copiar un link para que usted pueda compartir esa capacitación, ¿cuánto nos demoramos en hacer esa capacitación? ¿Cuánto nos demoramos? Aquí ya copiamos el link, ¿verdad? Y si salimos acá, aquí ya está la capacitación que nosotros hicimos, bueno, el curso, el curso. Al darle clic, pues aquí ya vemos, aquí se puede ver en versión tablet, en versión móvil, cómo le va a aparecer al trabajador o en versión web. Bueno, va a aparecer un poco corto y pequeño, vamos a aumentar un momento, aumentar un poco la pantalla para que vean. Introducción a la capacitación de riesgo mecánico, riesgo mecánico, amputaciones. Esto es lo que usted va a compartirle dentro de la plataforma, así le van a llegar a los trabajadores la capacitación que se alcanzó a elaborar. Es de 12 diapositivas, por llamarlo así, ¿sí? Identificación de riesgo mecánico, la identificación de riesgo mecánico es fundamental. Algunos ejemplos, vea todo lo que él nos hizo en cuestión de segundos. Entonces ahí usted ya puede empezar, incluso al final, esa capacitación o formación o curso sale con una pequeña evaluación que le hace al trabajador, el trabajador responde y automáticamente le llega una certificación o un diploma, un documento que le certifica que usted hizo ese curso. Entonces quería mostrarles esto porque con ayuda de la inteligencia artificial esta plataforma les va a ayudar, les va a contribuir a quitarse en ese problema. Tienen que hacer capacitación, las personas están en otra ciudad, usted simplemente la elabora, envía el link. Inclusive, recuerden que esta plataforma tiene este botón que se llama Avisos, que se llama Avisos y aquí usted puede crear un aviso al oprimir ese botón de aviso y puede compartir un video, un documento en formato de PDF o fotografías. Le pone un título, una descripción y lo publica y así mismo lo difunde a diferentes grupos o usuarios que tiene incorporada la plataforma. Les quiero decir que si están interesados en esta plataforma, pueden ingresar, ahí está el nombre de la plataforma, tienen una utilización gratis por 30 días y en el momento de hacer la compra yo les dejo un código para que les salga con un descuento especial. Así que no olviden registrar el código, entren a la plataforma, comiencen a navegarla, a explorarla y será de gran ayuda para su trabajo que estén gestionando tanto de calidad como de seguridad, sea ese nuevo trabajo o cualquier otro trabajo en donde aún todavía están utilizando documentos físicos o de papel para gestionar sus procesos. Si les gustó el contenido de este video, los invito a suscribirse al canal, darle like y compartir esta información. Chao, chao.